¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando en GTA Liberty City Stories para PCP emulado en la PC. Sí señor, capítulo número 11, si no me equivoco. Ya faltan pocos capítulos, faltan 4 capítulos más, nada más. O sea, contando este 4 capítulos y nada, recuerden que hacemos 5 misiones por día, salen todos los vídeos, volvés a verlas a las 5 de la tarde, y vamos a iniciar la primera visión del día como corresponde. ¡Buenitos Dump! Sí señor, a ver qué onda esto. ¿Qué? ¿No flores? No sabía que era tu funeral. Sí, eres un comediante regular, Tony, un chico realmente divertido. Los Forellis están siendo seriosos. Están jugando armas y tomando el corte de los mercantiles mismos, arrojando por problemas. Están moviendo las armas para el Fort Staunton en truques. Ha sido un gas. En la misma manera. A ver si lo ponemos a nivel. Ahí, estamos a nivel. Listo. Señor. ¡Huesa! 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 Señor, habilidad suprema. ¿Dónde están los camiones? ¡Vamos, la chapa! Acá se me va uno. Allá va. Ya lo vi. ¡Saltado de la moto! ¡Huesa! Muy bien. Ahora destruye el siguiente camión. Dale. Permiso. ¡Huesa! 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 Bueno, a ver si se la ha tomado un pobrecito de tu madre. ¡Uy! ¡Qué menos me caen a tiros de la nada acá! ¡Déjenme escapar! ¡Ahí está! Bueno, explotó otra cosa ahí. Ponerle que está por acá abajo este. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Saltado! ¡Ahí está! ¡Hechoreamos el auto! Guarda oficial. ¡Te bajan de la nada! ¡Saltado el auto! ¡No! ¡ Monster! Memoria. ¡Oh! ¡Nos eran de los pies! ¡No! 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 Ahí está, sí señor, ¡no!, subiste la moto y trajá, muy bien, uno menos, ahora queda el otro, sí señor que está en la loba del orto, vamos a buscarnos la chapa como corresponde. La idea sería sacarme encima de la cara, pero bueno, no se puede todo en la vida, justo acá hay un cara. Claro cachito, me vas a matar, sí me maté, vamos que se puede, me sigue la cara, me siguen los chabones, pero igual lo vamos a lograr. Tratando de la moto, baja, zafamos, sí señor, el quilombo supremo, explosiones en cadera, no se entiende nada, a ver, veamos el quilombo, el quilombo ahí, bueno, muchas armas, muchas balas y mucho quilombo, hola. Ah, buenísimo, quiere decir que estamos en quilombo, ¿no? Bueno, necesito tu gozo porque, eh, muy bien, bueno, misión superada, vamos, primer misión de día cumplida. Acá hay un corazón, vamos a buscar el corazón, y luego buscar el corazón. Ahí está. Vamos a ir a guardar la partida y a hacer la siguiente misión como corresponde. Aparece ninguna letrita, vamos a seguir yendo a la campanita, ¿no? Cuando no hay letrita, vamos a la campanita. ¿Les parece bien? A menos que me llame por teléfono cuando llegue a la campanita y me den más misiones. O sea, vamos a ir a la campanita que está ahí adelante, que es el confesionario. Ahí está, muy bien, vamos a iniciar la visión del confesionario, la pasión of the haste. Dígame, padre. Llena de aire de leche, dicen. Bueno, hay que cocir los diamantes, coge el maletín y mata a todos los miembros de la banda. A ver, permiso, vamos a coger el maletín. Esperemos que no tenga una combinación muy jodida, porque si no nos va a hacer mierda la pija. Pero bueno, vamos a la chapa, si señor. Igual a quien se le ocurre coger un maletín, ¿no? En todo caso lo agarramos, pero bueno. Bueno, gracias por acomodarme. What's up, what's up? Ah, estoy hecho un pelotudo al volante. ¡Ajá! Bien. Bien. I'm over here. ¡Suscríbete! 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 ¡Llaba el helicóptero! ¡Hazte con el maletín! ¡Lleva el maletín a las oficinas de Lhasa! ¡Muy bien! ¡Tiene que venir la cana! ¡Tenemos tres estrellas de persecuta! ¡Huesa, perdón oficial! ¡Vamos la chapa! ¡Casi me pincha las ruedas! ¡Pero no! ¡Corre este! El problema es que acá cuando te tiran las emboscadas de las ruedas es que te spawnean adelante mágicamente de la nada los tipos de puta Y no te dan mucho equipo a reacción Ven, mirá Que si venís muy rápido te los llevas por delante mal ¡Vamos los pibes! ¡Vamos que se juegue! ¡Vamos que lo lograremos! ¡Lograr! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Bien! ¡Y hemos llegado! ¡Sí Señor! ¡Vámonos pibes! Segunda misión del día completa y hemos entregado los diamantes bueno vamos a hacer la siguiente visión que está más lindo me parece correcto muy bien para hacer la tercera visión del día como corresponde sí señor a ver el confesionario carmagedón con doble d padre pescado que pecaste un resfriado jajajajaja jajajaja tony, mi hijo, comparado con los degenerantes de esta ciudad, eres un hombre sus coches han quemado el gas de la diosa de la deuda en los pulmones de nuestros hijos están desfilarados Eden ve y mostré a estos coches la error de sus camas jajaja un coche de bombero muy bien y qué mejor que para robar un coche de bombero que este hermoso auto deportivo que va a gran velocidad y llega muy rápido al punto de objetivo que debemos ir y acá a la vuelta tenemos el coche de bombero si señoris vamos a agarrarlo y no sé qué carajo tenemos que hacer con el coche de bombero pero hay que hacer algo si no, no te dirían robar un coche de bombero muy bien muy bien coge, voy a caer le traves acá arriba A ver cachito Ahí está Oficial de Lope Ropa Los huevos Muy bien Vamos a chocar ahí este Capablu No veas que perdemos la misión No La concha es su madre Vamos de nuevo Vamos que se puede Hay que hacer mierda todo lo que encontramos Se me quedan trabadas las físicas del camión con el árbol y no podemos sacarlo de dentro Hemos hecho un bug en el juego Vamos de nuevo No señor va con la chapa, hay que desvotar la chapa de la moto te dan muchísima bonificación ahí está, su señor vamos los pibes, ya casi lo tenemos es muy difícil volcar los pozos los colectivos, pero se puede ok ¡Suscríbete al canal! ¡Decime que nos tiramos al agua! ¡Eso cuento un montón! ¡Vamos que ya casi nos tenemos! ¡Vamos los pibes! ¡Sí señor! ¡Hemos logrado y tenemos tiempo de sobra! ¡Ahora destruye el coche de bomberos! ¡No dejes pruebas! ¡Muy bien! ¡No se destruyó! ¡Coche a su madre! ¡Se ve el camión! ¡No me caí yo! ¡Misión superada! ¡1.500 luquitas para mí! ¡Vamos los pibes! ¡Uh! ¡Me están cargando a tiro! ¡Vamos los pibes! ¡Rajemos a la mierda! ¡Porque casi me cagan a tiro! ¡Vamos los pibes! ¡Hemos zafado! ¡Vició superada! ¡Me costó un huevo! ¡Pero la hemos logrado pasar! ¡20 minutos de mierda! ¡Con esa visión del orto! ¡La concha de su madre! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer la cuarta visión del día! ¡Acá en el confesionario! ¡Y a ver cuál es! ¡La que nos toca ahora! ¡False ídolo! ¡Ídolo falso! ¡Padre! ¡He pecado! ¡False de mi padre! ¡Porque me lo he perdido! ¡Vuelvo! ¡Y te vas a ser rechazado de nuevo, mi hijo! ¡El culto de celebridad ha ido demasiado lejos! ¿Qué tipo de mierda da una entrevista de radio en vez de dar a un jornalista de noticias ¡un explosivo! ¡Destruye estos falsos ídolos! ¡Destruye estos falsos ídolos! Y si, vamos a tener que ir a comprar armas pesadas ¡Pesadas! ¡Como el culo de trueno! Conseguimos lanzacohetes en la armería ¡Vamos a conseguir un lanzacohete! ¡O un tirapedo! También conocido, lanzacohete o tirapedo ¡Muy bien! ¡Hemos llegado acá a la armería! ¡Y vamos a comprar el lanzacohete! ¡Y así! ¡Muy bien! ¡Y ahora con el lanzacohete! No es que Karibola Estrella llegue a la emisora ¡Muy bien! ¡Vamos primero! ¡Que está acá derecho! ¡Uf! ¡Perdón! ¡Estaba yo yendo en contrapano! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Listo! ¡Una estrella mero! ¡No me di cuenta! ¡Perfecto! ¡Ahora me queda! ¡El otro! ¡Que está por allá! Estabilizado aquí, así que no lo voy a poder bajar Lo voy a tener que Chocar, trabar Ahí está, BP ha caído, vamos los pibes, vamos la chapa, a bajar el helicóptero como corresponde Y bajar un helicóptero es mucho más difícil en GTA Si señor, vuelve a la iglesia y díselo al padre Padre, debo confesarte de que ha sido una pelotuda esta misión Así que, nada, vamos los pibes Pensé que iba a ser más complicada esta, pensé que iba a ser una misión recontra, difícil Y no lo fue Ha sido una pelotuda Si señor, así que vamos a decírselo al padre Papá, papá, mirá A ver que es el padre porque es un cura, no porque es el papá Pero no importa ¿Quién era? Misión superada Si señor 1500 banquitos Vamos los pibes, no tenemos más visiones No tenemos más visiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ir a la base a guardar la partida Y a esperar una llamada telefónica Que seguramente nos va a dar una nueva misión Quiero suponer Así que, vamos a ir al piso franco A ver si nos dan la siguiente misión Y última del día, como corresponde Dale Hola Hola Es Donald Sí Muy bien El pacto Donald los ha llamado Así que vamos a las chapas Hacer la misión del día Última misión del día Muy bien Ya estaba acá en el despacho del pato Donald Vamos a hacer la siguiente misión Y la última Love on the rocks Amor sobre las rocas O algo así sería ¿Qué le pasa, don Donald? Tony, tienes que ayudarme O'Donovan tiene evidencia Enlizándome a Salvatore Nos hemos caído Calma La evidencia va a perder todos los días No hay que mencionar Juntos, señores, juristas Espero que lo veas de esa manera Uno de mis hombres ha estado Seguido a la guía con la evidencia Te encontrará bajo la pasión En Newport Ah, y con esto nos van a habilitar El nuevo mapa Sí señor La parte de Newport Bueno, me desapareció el auto Mi auto tan bonito Que yo tenía ahí ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, Donald bajo el paso elevado del puente! A ver Vamos a la chapa Si señor A reunirnos con el hombre del pato Donald Última misión del día Como corresponde Muchísimas gracias Todos los que me acompañan siempre Que están siempre haciendo el aguante Después vamos a estar jugando otros juegos distintos Porque hay mucha gente que me pregunta Che, ¿vas a jugar otros juegos? Sí, vamos a jugar otros juegos de otros estilos Pero bueno No tengo tanto tiempo No puedo estar grabando las 24 horas del día Entonces, bueno Siempre que tengo espacio y tiempo Voy grabando Los juegos que ya me comprometí primero Creo que acá Estamos yendo bien Sí señor Mirá, qué cálculo Sube el coche del contacto Muy bien Hacemos contacto a 220 Y nos electrocutamos Sí Me va a robar la furgoneta Me va a robar la furgoneta Que está protegida con la cara Me va a robar la furgoneta Vale Bueno, me mataron Vamos, de nuevo Muy bien Tengo que robar la furgoneta Y qué mejor manera de robarla Que con un lanzamisile Ahora ya que sé que no tengo que hacerlo Mirá, spawnean los chabones ahí ¿Me spawnearon? Sí Chao No 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 ¡Suscríbete! ¡Tú! ¡Pablo, pibe! ¡Sí, señor! Bueno, nos sigue la cara ahora. Dale. Lleva la furgoneta al punto de entrega. Señor. Me está reclando tiro. Me van a hacer explotar la furgoneta y me va a enojar mucho. Pará, oficial. ¿Verdad que yo quiero ir acá? ¿Qué voy a hacer que me dejen seguir la cara? Ahí está. Vamos los pibes. Muy bien. Y ya, si quieren tomar menos la cara es más fácil sobrevivir a todo esto. Motor ruido de pintura, 100 dólares. Ahora solamente me voy a seguir los delincuentes. Pero bueno, eso es otra cosa. Muy bien. Ahí está. Vamos a la chapa. Sí, señor. No era tan difícil. Con un lanzamisiles cualquiera resuelve todo, ¿no? Guarda con el coletivero. El coletivero loco. Sí, señor. Ya casi estamos. Ya llegamos. Ya no falta nada. Ya lo vamos a lograr. Señor, señor. Muy bien, muy bien. Vamos los pibes. Y hemos llegado. Y dejado. La camioneta del garaje. ¿Listo? Cargando, cargando, cargando. Oooo. 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 Y a dos horas que ha visto su popularidad plummet. Él se considera, parece, que no fit para el trabajo. No fit? Porque de tu. Si, y es todo tu culpa. Más culpa? Oh, sí. Más culpa. No puedo crecer los sacrificios que he hecho para esta ciudad. Y sabes cuál fue mi maldición el tiempo? Tu. Humildad. Y ahora estoy ruinado. Bankrupto. 20 millones de dólares en la caja. Fue. Bankrupto. Fue. Bankrupto. Me chupan 3 huevos. Yo cumplí mi visión. Me voy a la mierda. Chupate una buena pija. Se ha desbloqueado nuevo contenido de multijugador. Dar el video a los demás jugadores. Bueno, pero igual no vamos a jugar en multijugador. Así que me chupan 3 huevos. Está cerrado el teléfono en la esquina. Pero eso, después lo veremos. Gente, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Recuerda suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, canal, canal. ¿Qué es Veta Warrior Games? ¿Tratamos el teléfono? ¿Hola? ¿Sí? ¿Toni? ¿Sí? ¡Hey! ¡Cállate! ¡Estoy hablando de mi abogado aquí! Tony. Quiero decir, descansando. Escucha. Me han conseguido. ¿Crees? Estoy en la caja de pared sin un pato. Ahora, traigo tu mierda aquí. Y hay cosas que necesito que te cuidar de. ¿Estás descansando? Muy bien. Tenemos una nueva visión de salvadores. Pero esa. Esa la vamos a ver en el próximo capítulo. Sí señor, que no me agarre la cara. ¡No! ¡Me agarró! Perdí todas las armas, perdí todo. Pero empiezo con toda la vida llena. Así que nada. Bueno gente, recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, canal, canal. Que es Veta Warrior Games. ¡Chau gente! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!